Centurión, le metían duro a Centurión, la va controlando en la salida Araos Allí está Araos, la tira por un costado, arranca Jan Bosse, llora al arco López Lo movían al pulpo Primero tiene que frenar el ritmo a la U, que justamente intenta un juego de ese tipo Buena media vuelta de Lautaro Martínez Echeverría, Pizarro, Araos, allí está el conductor Venía Cardoso, salió tarde Soto La saca con alguna dificultad Jara, igual pasó el balón para Araos, que encara a tres Soteldo acompaña de nueve, Soteldo llegó, Tapomuso El Pizarro Ordena la cuestión de mitad de gente hacia adelante Eligió a Soteldo, Soteldo no pudo definir El lateral que hará Bossellur, Araos Hay falta, destiempo de Sigali Es un futbolista Que según cuentan en Chile es uno de los mejores sub-20 Del impacto que le produjo el gol, el impacto psicológico Aquí está la clave, Araos De Echeverría, termina sacando la pelota Jara Arriba Con la falta esta vez de Araos Contra Sigali Descargaba mal la pelota Martínez, no llegaba Centurión Sacó la pelota al medio, Araos Juega en poco espacio el auto, Cobien pasó Bossellur le dejó la pelota para Araos Del otro lado espera el balón, Pizarro Tratando de ver cómo Empatar, después de aquel gol inesperado Saltaba Araos Pizarro, Jara La baja Araos, juega muy bien el 13 Muy bien Pizarro, no llega Araos Esos tres son los que sobreviven a aquel equipo campeón de la Sudamericana 2011 Con Vargas Marcelo Díaz, Aránguiz Sigali Sobra y despeja Donati Se anticipa Jara Araos Pinilla Araos Le quedó larga Pizarro Subía Araos Perdía Vilches Despejaba Volviendo Echeverría Araos Soto López Soto López La dejó corto Lissandro Gana Araos Marcaba sin infracción Cardoso Baneri Con el pecho ganó Upa, dura entrada De amarilla también, José Para Araos Dura infracción sobre Dominguez Empezó a agarrar la pelota Racing Chavo No advirtió el árbitro Cáceres Sevines Soteldo Ahora Araos Pegó el giro contra González Pizarro Pizarro No lo dejen patear que le da Allí está Pizarro Gran pelota Lautaro Lissandro Metía a Domínguez Barría Araos Sigue Mauricio La adelantó demasiado Barría Centurión dando una mano Mete Sigali Ahora Araos Bocellur Jara Viene Araos Pinilla Araos Buenas triangulaciones Araos Sale Donati Bocellur Ahora el contraataque de la U Con Soteldo Vino para Araos Vino manejo el contraataque de Licha Igual que Centurión está amonestado Pasa Pizarro La pierde solo Gana Cardoso Se junta bien Racing Le queda atrás la pelota Al Pulpo Que comete falta con el taco Es un gran esfuerzo además Sí Sí, jugó un gran partido Araos Pinilla De frente Cardoso Jugó por abajo Era por arriba me parece Controlaba Araos Pinilla de espalda De buen segundo tiempo Le comete falta Engancha Iván Piyut Tal vez el intercepta Araos Hay falta de Araos Parecía falta de Soto Después el árbitro inventa la falta a Soto Viene Reyes Se apura Araos Se le fue la pelota Al número 13 Y saque lateral de la Academia Reyes Empieza El señor Va atacando Araos 2014 también Dos mundiales Muy bien Cardoso Autopase Despeja Bocellur Araos Bocellur Araos Se repliega Racing Con Meli La va controlando Jara Cuando atacó La estimó Racing Fue profundo Llegó Se va a ir Neri Cardoso Se viene Bocellur Bien firme Sigali Devuelve Araos Saca Iván Piyu No la encontraba No quiere perder Meli Va a Pizarro Insiste Araos Filtra el pase Con Jara Araos Responde Bocellur Ya estamos con el tiempo cumplido Escapa Araos Por el medio guerra Lo bloquean Araos Lo sacó un tiro Al Pinilla del ángulo A comienzos En el segundo tiempo Estuvo bien El arqueo de Racing Lo sacó un tiro Lo sacó un tiro Lo sacó un tiro